Necesito preguntarte por Colochini, ¿qué sabés a esta hora? Si en este momento solamente esperás un llamado o si la verdad te mantiene inquieto. No, me mantiene inquieto por la falta de definición, pero como novedades no tenemos ninguna. En algún momento dije que teníamos márgenes para ir esperando, se va cortando ese margen y pretendemos que a pesar de saber de la dificultad que hay en la negociación y la posible incorporación de Fabricio, nosotros necesitamos resolver ese tema lo antes posible. A medida que se va acortando el tiempo, algunas ofertas de algunos jugadores que nosotros podíamos llegar a manejar se empiezan a caer porque los técnicos empiezan a exigir a los directivos de cada uno de los clubes que no transfieran a esos jugadores porque no tienen posibilidades de recambio. Entonces el mercado se va acotando muchísimo y esa es un poco la preocupación. Todavía estamos en la pretemporada, no hay demasiada exigencia en cuanto a lo que pretendemos hacer pero sí que continúen con la progresión normal de una pretemporada, con que vayan agarrando ritmo de partidos y por eso intentamos hacer la mayor cantidad de partidos posible y que tengan la mayor cantidad de minutos todos. Algunos lo van a tener acá a la mañana y otros a la noche ya en San Luis. En su momento se habló que por ejemplo acá ha sido un refuerzo en la delantera. ¿Se habló descartar de eso? No, no lo descartamos pero no hemos encontrado el jugador que satisfaga a todos los que estamos acá. No está en mi mente acelerar ningún proceso de recuperación a pesar de la necesidad y lo que potenciaría Romagnoli a este equipo. Así que viviremos con los plazos que marque el médico, que marque él de acuerdo al dolor que vaya teniendo o no y sí nos alegra que esté evolucionando correctamente.